Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en esta dinámica que consiste, si adivina el nombre de la canción, se va a ganar lo que es siendo este termo. Aquí tenemos al participante, ¿cómo se llama? José Ramírez. José Ramírez, ahí vamos a tocar una canción que tiene tres oportunidades. Si la adivinas, lo que va a hacer la autobús, la escucha y tiene tres oportunidades. Estamos en el centro de Hermosillo, ahí vamos a ver si la adivina. Vamos a poner fácil la canción, a ver. ¿Cuál es el nombre de la canción? Bailtada. Correctamente, ahí está, miren, se va a ganar el termo. Muchas felicidades, fuerte el aplauso, y vamos a ir con más participantes, a ver quiénes son los oportunidades de ganar. Vamos a buscar a más personas, me vengo solo, con mi pareja. Y vamos a ver quién más gana. Por aquí tengo otro participante, ¿cómo se llama usted? José Luis. Se llama José Luis, por acá estamos en el centro y le hice una propuesta de que si adivina la canción, lo vamos a poner fácil, para que le voy a comprar un hot dog. A ver, vamos a tocar la canción y ya está ahí, a ver a quién más le toca y andamos en el centro de música. A ver qué canción es esa, a ver. Y sí. Ahorita me dan gel a participar, pues ven, ven aquí para el video, si tienen que ser en el video, y les puedo comprar un hot dog. a ver, para que quede. Se puede quedar lo que viene a comprar, a ver, vamos a poner un hot dog, hacia que continúen. era por señor no quiso en que grasa sigue buscando más víctimas la que está por acá tenemos a otro participante más se llama ricardo y ahora traemos aquí un llaverito tiene tres oportunidades está fácil para que se lo lleve otro con la canción la escucharnos y ya pues tú ya tienes una oportunidad mientras y vamos con la canción a ver si la divina que se vola ahí está como se va la canción Felicidades, muy bien Felicidades, se ganó el llaverito Ahí vamos a buscar más participantes Ánimo Aquí ando buscando el llavero Vamos a ver si se lo gana A ver si el llavero va a estar en juego Va a tener dos oportunidades Ahora vamos a presentar la canción La vamos a poner Más o menos ahí A ver cómo se va la canción La que dice, mirada la quiero Mirada la quiero, voy a mucha felicidad Y se ganó el llavero Hola, ¿qué tal? Por aquí tenemos otros participantes, ¿cómo se llama? Noemi Se llama Noemi Y quiere participar por un llavero también Acá tenemos a los A los novios que quieren mucho llaverito Ahí vamos a ver si adivina la canción Vamos a poner fácil Una canción viejita Ni modo que no la adivine Vamos a ver Luego se me arrojó Mira Es fácil, yo quiero participar Porque va a estar fácil, la verdad Ahí aquí tenemos la llave A ver si le gusta Le agarre un ojo Escoge un llavero mi amor 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 Es fiolín Es que quiere Quiere participar A ver si va a ir más aquí Vamos a buscar A ver Un llavero Porque me están secando sin canciones Esto sí es más o menos de pie Escoge un llavero de pie Escoge un llavero de pie A ver, ya empezó la canción Otra canción Fácil Vamos a poner una de los invasores A ver, vamos a ver ¿A dónde dice? Fácil, a ver A ver, tiene tres oportunidades Es que sí sé qué canciones Pero no sé ni No me acuerdo ni Vamos a una pista A ver Es que sí sé qué canciones Hay una pista Hay otra cosa Es que sí sé qué canciones Pero tú quieres decir algo A ver, para Piénsale, piénsale bien Empieza con tú Naciste para mí La letra Naciste, es para mí Yo nací para mí ¿Y cómo se llama la canción? Cadena Por ahí va Por ahí va De acá Vale Vale Es lagun por es lagun Es lagun No, no, no Sí, no Es que sí, no Sí, no Es que sí, no No, no Es que sí, no Es que sí, no No, no No, no, no No, no